Buenas tardes, bienvenidos todos a el panel Hombres en la Criancia, Experiencias y Retos en la Corresponsabilidad, organizado por la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Energía Renovable de la UNAM. Y para hablar de este tema, tenemos invitados a cuatro académicos jóvenes de nuestro instituto, que además son papás, Patricio Valadez, Osvaldo Rodrigues, Patrick Ocoye y Jesús Muñiz. Para empezar con la actividad, me gustaría pedirles a todos ellos, primero agradecerles que aceptaran participar y luego pedirles a todos ellos que muy brevemente se presenten y nos digan una presentación muy breve en su aspecto profesional y como papás. Entonces empezamos, si quieren, con Patricio. Adelante, por favor. Hola, bueno, yo nací en Mazatlán, Sinaloa. Tengo 10 años ya casado. Mi esposa Mónica y yo tenemos dos hijos, Gael y Franco, de 8 y 6 años. De formación soy ingeniero químico, tengo también un doctorado en ingeniería química y soy investigador asociado, sé, en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM desde hace casi cuatro años. Trabajo en energía solar, en específico en el desarrollo de tecnologías que permitan solarizar el sector industrial. Muy bien, gracias. Adelante, Osvaldo. Sí, muchas gracias, Camilo. Y bueno, agradecer también a las personas de la Comisión de Equidad de Género por esta plática y por invitarme a participar. Muy contento de estar aquí con mis colegas. Mi nombre es Osvaldo, yo soy investigador de tiempo completo en el IER. Mis líneas de investigación están orientadas a hacer evaluación del recurso eólico, todo lo que tiene que ver con evaluación del recurso. Soy físico y tengo maestría y doctorado en ingeniería en energía. Y además de esa chamba, también soy papá. Tengo dos niñas que tienen cinco, cuatro y cinco años. Y bueno, soy casado con Caro Aguayo y pues prácticamente esa sería mi presentación. Gracias. Adelante, Patrick. Thank you very much, Dr. Camilo, for having me. My name is Okoe Ugochuku Patrick. I have been married for four years. I have one girl, Chiso Maga, and I work here in the Institute of the Energía Renovable de la Honam. Here I work in biomass valorization, catalysis. I am a chemical engineer by profession until PhD. And it is very nice having this conversation about paternity. Thank you very much for having me. Thank you, Patrick. And then, finally, finalmente, Jesús, por favor. Gracias, gracias, Camilo. Y bueno, gracias a todos por esta invitación y compartir nuestras experiencias como papá. Bueno, mi nombre es Jesús. Yo, bueno, llevo, llevamos dos años de casados con con Ixpel. Tenemos dos hijos, una nena de nueve años, Constanza, y un chiquitín de dos años, Mauro. Soy investigador de tiempo completo en el instituto. Llevo ya mi instituto desde el dos mil catorce. Lo primero como catedrático con ACID y recientemente como académico. Mis líneas de investigación están centradas en la simulación computacional de la materiales para conversión y para almacenamiento de energía. Mi formación, soy físico, soy físico en la licenciatura y tengo doctorado en ciencia y ingeniería de materiales. Gracias. Muchas gracias. Bueno, habiéndonos, habiéndose presentado a los participantes en este panel, vamos a empezar la conversación a partir de algunas preguntas donde yo voy a sugerir a un nombre para que empiece contestando la pregunta y luego los demás que sí quieren también aportar. Entonces empezamos con una pregunta que a mí se me hace muy interesante porque habla de un momento que para muchos hombres cuando tienen hijos es definitorio, ¿no? Cuando somos papás. Entonces esta pregunta es, ¿en qué momento llegó para ti de tu vida la paternidad y cómo cambió tu vida? ¿Cómo la hizo diferente? ¿Qué cambió? Entonces sugiriendo que empecemos con Patrick, que nos comente acerca de esto, por favor. Es decir, Dr. Camilo, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil, porque a lot de personas tienen diferentes approaches a eso. Algunos de ellos, cuando tienen hijos, algunos de ellos, cuando comencé a traer el hijo. Pero para mí, fue muy fascinante. Justo unos momentos, unos días atrás, y yo estaba preguntando a mi esposa. Desde el momento que se convirtió, me dijo a mi esposa, Oh, you are a father. ¿Qué va a pasar ahora? Era como una blood clara. Y luego, empezó a traer el hijo. Y luego, empezó a la Hebma. Por el nivel de Tomker, desde el时间 del shopping, de la época del concepto de enfermo, continuación, después del Chris. Y luego, porque mi esposa que conoce en Nigeria, España es la historia. Y luego, thankinga por la bela a China. La bima que fuera dovia. Y luego, desde Chile, a México. aquí en México. So, para mí, el momento que me realized que soy un padre es desde el momento de concebir. Y todos los días, incluso durante el atinatal, hasta que ella se fue con Betu, estaba tan ansioso sobre lo que iba a ser. En realidad, estaba tan ansioso que tenía que decirle a la doctora cuando llegué a México, que quería saber el sexo de la baby. Y mi esposa no quería saber eso, pero yo estaba tan ansioso sobre eso. Así que, para mí, el momento que uno realiza que es un padre, se empieza desde el principio, el primer periodo de mes, y luego, se pasa a la primera semana, la primera semana, y luego, tenemos la 27 semanas, y luego, la 39 semanas. Porque yo tenía que remember all these things because I went through a lot through all those times until she was given Betu. It was, to me, both wonderful and fascinating. So, it deals a lot with people's personal experience towards that, and this is my experience towards that. Thank you very much. Muchas gracias, Patrick. ¿Alguno de los demás que quiera añadir a este punto, que nos quiera contar su experiencia? ¿En qué momento de su vida llegó la paternidad y cómo la cambió? Patricio, adelante. Bueno, sí, es bien interesante esto que comenta Okoye, porque primero, definir dónde empieza la paternidad, seguro cada quien va a tener su definición. Para mí, empezó desde que me enteré que venía un bebé en el camino. Esto a mí me pasó faltando como un año para terminar mi doctorado. Entonces, la paternidad a mí me agarró en Canadá. Estábamos los dos. Digo, a lo mejor no es algo tan común, pero a nosotros nos agarró solos, sin familia cerca, igual que a Patrick, ¿no? Que pasó por China y luego llegó a México. Gael nació cuatro meses antes de mi defensa de grado. Me agarró escribiendo la tesis prácticamente y pensando que iba a ser después, ¿no? Regresamos a México y el segundo niño, Franco, ya nació en México. Y digo, menciono a los dos porque uno podría pensar que la paternidad empieza cuando llega el primero y cuando llega el segundo da igual porque ya eres papá, ¿no? Pero la verdad es que cada niño es diferente y entonces pues cada paternidad es distinta. Inclusive el mismo papá con dos niños distintos ejerce un tipo de paternidad diferente, porque pues son otras las necesidades. ¿En qué maneras cambió esto mi vida? Uy, de muchísimas. Es más, cada día descubro cambios nuevos y dudo que eso vaya a cambiar algún día porque cada año soy papá de niños distintos. Creo que eso es tal vez lo más difícil. Pero digamos, si tuviera que resaltar algo en concreto, yo creo que son dos cosas. en lo material, por ejemplo, a nosotros nos fue difícil estirar, por ejemplo, estirar el presupuesto, ¿no? Con beca de estudiante, pasar de ser uno, dos, ahora tres y luego cuatro. Eso estuvo, eso estuvo, digamos, sabroso, pero en lo emocional para mí hubo un proceso de redistribución de prioridades, tal vez el más grande que he experimentado. para mí el sentir, pensar así como, wow, alguien depende de mí, Para mí fue así como, me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo les iría, si me pasa algo? Me hice, por ejemplo, mucho más cuidadoso, digamos, no diría que cambié mis sueños, pero sí me empecé a preocupar porque mis sueños estuvieran bien planteados antes de lanzarme, ¿no? Porque en el salto pues ya no va uno solo, sino va toda la familia. Entonces eso creo que fue uno de los cambios que experimenté más grandes, me volví súper cuidadoso cuando antes era súper como descuidado o aventado. Gracias. Muchas gracias, muy, muy, muy interesante. Osvaldo, Jesús, ¿quieren agregar algo a este punto? Pues yo muy rápido, a mí no me agarró ni en Canadá ni en China. Yo ya había terminado el doctorado, estaba en México y las dos niñas, yo construyendo un poco sobre las respuestas de Patricio y de Patrick, creo que lo que cambió es el tema de las prioridades. O sea, sin duda el sentirse responsable, no desde una perspectiva de que tengas que proveer, sino más bien desde el cuidado, ¿no? De que tengas que cuidar a las niñas, ¿no? Que tengas que, este, uno pues siempre va por la vida con este rollo de que ya está muy preparado y la realidad es que no tiene idea, ¿no? Porque cuando, claro, iba a salir ya del hospital, según nosotros ya estábamos muy pilas con todo, ¿no? Este, ropa y dónde dormiría, este, licita y demás. Y cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta que no habíamos comprado pañales, ¿no? Entonces, pues por más que uno intente prepararse, ¿no? Cosas tan sencillas, tan simples, como pues la verdad es que no estás preparado, entonces te cambia el chip totalmente porque ya, ya no te, ya no eres tú la prioridad, la prioridad ahora son ellas, ¿no? Bueno, así desde mi perspectiva. Muchas gracias. Jesús, ¿algo que agregar? Sí, sí, gracias Camilo. Bueno, a mí, bueno, nosotros agarró la paternidad, a lo mejor no tanto de sorpresa, un poquito ya estuvimos en ese intentando, ¿no? Este, buscando comenzar con familia, pero bueno, yo me identificaron una situación por ahí, este, que no me permitía tener hijos, ¿no? En un principio. Entonces, tuve que hacer, tuve que entrar al quirófano, ¿no? Para poder, este, buscar, ¿no? arreglar esta, esta situación. Finalmente, se, 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 se dio, y, pues, con la estanza, que fue la, 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 la primera nena que nació, pues, nos agarró y en Chiapas. Yo era este, investigador, de tiempo completo en la Universidad Politécnica, y, pues, este, le agarró en medio de un montón de chamba, porque, en ese momento, era director de carrera, de ingeniería de energía, y, aparte, era coordinador de la meditería de ser renovable, ¿no? Entonces, este, pues, me agarró con un montón de cosas encima, eh, ya no tanto de sorpresa, porque, como les digo, ya tenemos cierta esperanza de su, de su nacimiento, pero, pues, fue un cambio, un cambio radical, ¿no? En donde, en donde, pues, dedicado, ¿no? Al, al, al trabajo, casi, a medio parte del, del, del tiempo, de pronto, pues, este, llegó una pequeñita, Entonces, tuvimos que, eh, readaptar un buen de cosas, y, y en el caso de Mauro, pues, este, también vino, él sí vino en un momento que nos agarró totalmente en curva, ¿no? No estábamos para nada ya preparados, eh, yo ya ni siquiera sabía cómo era un bebé, tenía, 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 tenía muchísimo tiempo que no veía un bebé, meses antes de la noticia, vi uno y me sorprendió, ¿no? Dije, guau, no recuerdo lo pequeñitos que eran, los, este, no, eh, lo tiernos, los, los indefensos que son, se me había olvidado todo eso, entonces, eh, sí me llegó de, de, de sorpresa totalmente, eh, llegó en, en medio de, de la pandemia, ¿no? Llegó en, en abril del, 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 del 2020, entonces llegó en un, en un ambiente muy adverso, eh, eh, y bueno, pues, eh, ahí empezaron retos nuevos, ¿no? Y, y pues fue una, una, una segunda paternidad, ¿no? Y, pues, llegó en un momento académico también, este, pues, a lo mejor no, no tan, no tan tenso como los anteriores, pero también con cierta atención, llegó en medio de un, de un, de un concurso de actuación abierto, entonces, eh, pues llegó, llegó como una, como una gran sorpresa, ¿no? Y llegó a, también a suavizar mucho, ¿no? De lo que eso implicaba. Y gracias. Muy bien, qué interesante, cómo cada uno de ustedes, eh, los agarró en diferentes circunstancias, nada más para, para enriquecer un poco, rápidamente, dígame, ¿quién queda tenía cuando fue papá por primera vez? Yo tenía veinti, veintinueve años. Patrick. Para mí es, treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos, sí. Osvaldo, Jesús, Pablo. Yo tenía treinta y ocho, así no cuentas, rápido. Sí, yo tenía, yo tenía con la, con la primera nena treinta y tres, y con el segundo cuarenta. muy bien, muy bien. Yo fui papá a los veintidós, por cierto, por primera vez. Muy bien, pero dejemos de lado mi caso, y vamos a platicar de ustedes. Entonces, la siguiente pregunta que tengo, y que le voy a pedir en este caso, que empiece Osvaldo, es, dado de, de que ya son papás, en algunos casos son, papás de niñas, eh, o niño y niña, eh, ¿cómo ha cambiado, su manera de pensar, el ser papás, particularmente, en cuanto a temas, como roles de género? Es, es muy, es muy complicado, porque, eh, tienes que apropiar una perspectiva, más amplia, este, voy a poner, dos ejemplos, o sea, sin duda tienes que, que, algo que a mí me choca, me ha chocado mucho siempre, es el, estas ondas, con las niñas, y las princesas, toda la vida me ha chocado, ¿no? Eh, yo, cuando empecé a convivir ya con, con, con mis hijas ya más grandes, que también la oportunidad, por ejemplo, de comprar ropa, este, pues siempre había que dar la vuelta, al, al departamento de niñas, y eso, me caía muy mal, porque la ropa es distinta, entonces, me, me gusta mucho llevarlas, y que vean cualquier ropa, el departamento de niñas, o el departamento de niños, y eso, este, con, con esta visión, de no generar, alguna especie de sesgo, ¿no? Un sesgo comercial, de que, pues, tiene que ser, este, Ana y Elsa, o lo que sea, y ya, ya ha habido sorpresas muy agradables, ¿no? Una de ellas, es una gran fan de los dinosaurios, y los bichos, ¿no? De los insectos, coge ropa de ese tipo, escoge ropa de insectos, escoge ropa de dinosaurios, y puede un día estar así, ¿no? Este, con ropas de, que tengan insectos, o dinosaurios, y al día siguiente, puede ponerse, el vestido más coqueto, que le guste, ¿no? Entonces, sin duda, creo que una, tal vez, es un ejemplo, muy, muy, muy cotidiano, muy trivial, lo que quiero decir es que, me parece, que, abrir la puerta, a todas las variables, para que ellas puedan tener un desarrollo mucho más integral, eso, eso es una, para mí, una preocupación constante, muy en particular en el caso de las niñas, ¿no? O sea, visualizar a mis hijas que estén construyendo cosas, o que estén armando pistas de carreras, o, o, o pegándose con los patinos, eso, eso a mí, y creo que, es un esfuerzo siempre que tengo, y ese esfuerzo a veces choca con la realidad, y choca con la realidad, porque, por ejemplo, eh, algo que cuesta mucho trabajo, ahora en estos, en estas épocas, por ejemplo, es cuando las llevo al baño, entonces, ahorita ya no es, eh, ya las dos pueden ir al baño por sí solas, cuando las llevo al baño, y me tengo que estar con ellas, con, solo, entonces, no todos los sitios, por ejemplo, tienen baños familiares, ¿no? Entonces, tú no tienes que llegar a, o a la, no sé, si te agarra, más o menos una gasolinera, o en el centro comercial, pues, pues tienes que entrar al de hombres, entonces, siempre hay una batalla, porque ellas no quieren entrar al baño de hombres, ¿no? Y este, y yo no puedo entrar al baño de mujeres, hay, hay lugares en donde sí, en donde sí se puede, este, en donde las propias, una, una vez me tocó en una, en una gasolinera, que me dijo, no entre ahí señor, porque, porque está muy feo, y entonces lo que hicieron fue abrirme otro baño, ¿no? Porque me veían que yo andaba corriendo, porque una, una de ellas tenía ganas de entrar al baño, entonces, este, eso no, no siempre existe esa facilidad, ¿no? Este, y creo que, pues, porque sencillamente a veces el entorno no está preparado, si hay muchos centros comerciales en donde hay baños familiares, y eso es muy común, ¿no? Pero, pero estos pequeños detalles, ¿no? en donde, este, o, o caso contrario, ¿no? Que la gente también me ha visto muy raro que entro con dos niñas al baño, ¿no? Que vayan a pensar, bueno, este amigo, qué onda que va a hacer con dos niñas al baño, entonces, este, pues es, son situaciones en donde, pues uno tiene que adaptarse, y pues, pues, pues eso, ¿no? Vivir con una realidad que, que no necesariamente es tan ideal, ¿no? ¿No? Muy bien, sí, muy, una situación complicada, eh, ¿quién quiere seguir? Jesús, tal vez. Eh, sí, sí, gracias, pues, eh, sí, no, efectivamente, sí, sí, sí se hace bastante, bastante complejo, eh, todas estas, pues, que por cultura, ¿no? A lo mejor ya, ya se tiene, eh, a mí, no sé, particularmente, eh, con mi, con mi nena, me ha costado un poco de, de trabajo, eh, pues, justamente, que no se, que no se emprasque, ¿no? Con las muñecas, ¿no? Las princesas, eh, desde, desde muy pequeñita, yo soy, bueno, yo soy súper fan de, de Star Wars, entonces, pues, siempre, ¿no? Y vamos a ver la película, que, que mira el, el juguete, que mira la princesa Leia, los cuentos, etcétera, entonces, este, bueno, no sé, a pesar de eso, pues, el entorno, siempre, eh, pues, está, está ahí presente, y es complicado, ¿no? Es complicado que sí, bueno, eh, le guste, ¿no? Sí le gusta, ¿no? Actualmente sí le gusta ver conmigo las, las películas, las series, pero, eh, pues, es una, es una noche constante, ¿no? Eh, lo mismo, sobre todo está pasando con el, con el chiquitín, ¿no? Eh, pues, de entrada, pues, le gustan los carritos, le gustan las cosas de niños, ¿no? pero, creo que ahora con su hermana, pues, se ha, se ha estado también adaptando, ¿no? A los, a los juegos en la línea, ¿no? Entonces creo que, creo que es algo que, eh, ya la, la misma situación como, como hermanos, pues, les va, les va a facilitar eso, ¿no? Pero, definitivamente sí es una, sí es un reto constante. Gracias, sí, eh, seguimos con, Patricio, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Sí, bueno, yo soy papá de dos niños, y crecí en una familia, eh, matriarcal, digamos, pero, eh, digamos que hubo, hay como ahí, dentro de la familia, todo, todo un rollo con la responsabilidad de los distintos roles, ¿no? Uno de los problemas, mis papás son separados, son, son divorciados, una de las razones por las que, por las que tronó era por precisamente todo este rollo en cuanto a, eh, las cargas de trabajo, ¿no? Y mi mamá, eh, digamos que era la que, la que cargaba casi con la mayoría de las responsabilidades, y entonces una de las cosas que he tratado siempre, como de tener cuidado, ¿no? con los niños, es transmitirles esta, esta parte de la repartición justa, ¿no? Dentro del trabajo, llámese trabajo dentro o fuera, o fuera de la casa, ¿no? y, y algo que, que, que no lo pensaba antes, pero que, que cambió dentro de mí, en términos de este rollo de los roles, es, eh, por ejemplo, la manera en la que repartimos nosotros las tareas es siempre, eh, es bastante libre, digamos, es como, ¿sabes qué? Estoy ocupada, ah, bueno, yo cocino, ¿no? Es como, ah, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, ah, bueno, yo llevo a los niños, oye, yo estoy haciendo esto, ¿no? Y esto, digamos, en, en estos diálogos puede ser Mónica diciéndome a mí, o yo diciéndole a Mónica, ¿no? Por ejemplo, con mis hijos cuando, cuando han llegado a preguntarme como, como, oye, papá, ¿por qué, por qué, por ejemplo, ¿por qué cocinas tú siempre los desayunos, no? O por qué mamá siempre cocina, hace la comida, pero hoy tú la vas a hacer, ¿no? Eh, mi respuesta, he tratado, digamos, que no tenga nada que ver con género, ¿no? Eh, cosas, las respuestas van en, desde, pues, ¿por qué hice la comida? Yo, pues, porque hoy podía hacerla yo, ¿no? Porque otros días la hace mamá, porque otros días ha podido hacer la mamá, ¿no? O sea, que entiendan que, eh, más allá de que el papá hace esto y la mamá hace esto entre una familia, o sea, los papás son un, un equipo, y como todos los equipos para que las cosas funcionen, pues, uno se pone de acuerdo, ¿no? Que puede hacer cada quien y que le queda mejor, ¿no? A, a cada uno. Y eso es algo, bueno, ha habido muchos cambios en mi forma de pensar, pero con respecto a la, a esto del género, creo que eso es uno de los asuntos que, que, que más, que se me vino primero a la mente. Gracias. Gracias, Patrick, algo que quieras agregar? Actually, it is a very difficult, uh, scenario. Having a three-year-old baby, who cannot fully express herself, in words, that, can always drag you to whatever she wants, no matter what it is, it is very difficult. So, how did it change my way of thinking? Sometimes I apply, I don't know if it is good or not, but sometimes I apply the, the aspect of distraction, because I know they are always not very focused all the time, that their focus capacity is very small. So, I started thinking in the ways, to distract her, from the things that she doesn't want, after so much dialogue, because if you keep dialoguing, they never yield, to whatever you are saying. That they want, they want it. So, if you had to distract a little bit, for instance, we go to a shop, and then, she is looking for, chocolate. And we have said, okay, we are not going to take chocolate, no matter what it is. So, what happens? She wants it, she wants it. So, the next thing is, maybe I bring out my phone, to put the, her favorite, TV, program, for her to, listen to the TV program. And then, with that, she forget the chocolate, and then we can go, and then we can go in peace, without having to cry, and maybe destroy the things there. But, to be honest, it is very, it is very, very tricky, because, when they want something, they want it, no matter what you are doing. So, you have to make a lot of, dialogue, you have to put some logic. In fact, I, I mastered the logic, just some, few years back, because before, I used to be diplomatic, that, logical in the sense of, trying to beat, beat the opponent, it hasn't been my strength, to be honest. But, these few years, I became so logical, that, I apply it almost everywhere, almost everywhere. So, that is, I think, that is what, has changed so much, in my brain, these, four years. Do you have your microphone, Camilo? Yeah. Thanks, Patrick. Siguiendo, gracias, el, un poco, esta línea de, que ya abrió, eh, 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 Patricio, que de algún modo han tocado, es, eh, el tema de, cómo hacer compatible, eh, la vida, eh, profesional, de ustedes, que es demandante, con la crianza, y si pueden poner ejemplos, digamos, de cómo es su rutina, y cómo, cómo, cómo le hacen en el día a día, para compatibilizar estas cosas. Eh, y ahora vamos a empezar con Jesús. Ok, gracias. Eh, bueno, eh, previo, previo a la pandemia, eh, pues, la, la, la rutina, este, el trabajo, pues, eh, yo estaba muy apoyado por, ¿no? Por mi esposa. Eh, y, pues, realmente, podía tener, eh, periodos, eh, largos de, 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 de jornada, eh, y, eh, el, el tiempo de dedicaciones, primero a Constanza, que era la, la nena que estaba, que estuvo en los primeros años, eh, eh, pues, se daba a partir de las tardes, ¿no? Y los fines de semana. Eh, cuando, cuando vino la, la pandemia, y viene, viene, viene el chiquitín, pues, eh, la, la cosa se, 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 se rompe, ¿no? Totalmente. Eh, eh, no solamente vino un integrante más, sino que tuvimos que aprender a coexistir entre los cuatro, ¿no? Cosa que anteriormente no, no pasaba. Y cosa en la que no, no teníamos idea que podía pasar anteriormente, ¿no? Entonces fue, fue aprender a, a convivir entre nosotros de entrada, y empezar a formar una nueva rutina. Eh, eh, esto se vino todavía complicando un poco más, eh, después de que, de que Excel, eh, entró a trabajar. Entra a trabajar a mitad de la pandemia, entonces, pues, yo tengo que, que, eh, quedarme con los, con los dos, ¿no? Entonces, pues, la cosa todavía se complica un poco más, ¿no? Eh, pues, ahí la, la, la rutina se hizo muy intermitente, ¿no? Realmente, espacios entre, entre el trabajo, entre el home office, y entre atender a los niños, atender la, eh, las tareas de constanza, eh, darle de comer al pequeñín, eh, en fin, se hizo muy intermitente, o se ha hecho muy intermitente, aún, aún, aún trabajamos de esa forma, o estamos todavía en esa, en las últimas etapas de esa, de esa forma de trabajo. Entonces, eh, pues, eh, realmente es un, es un equilibrio que, pues, que sí busco, ¿no? Sí, sí se busca, sí lo busco, pero es muy asintótico, ¿no? Realmente, eh, ese equilibrio es, aún no lo he encontrado, ¿no? Es muy difícil poder llegar a una, una parte en la que diga, estoy rindiendo en el trabajo, estoy rindiendo como padre, este, realmente aún no, no lo alcanzo, ¿no? pero siempre busco, ¿no? Junto, junto con Excel, poder, poder empatarlo, ¿no? Eh, básicamente eso. Gracias. Eh, yes, I, I would like to emphasize that you are, all of you, eh, are, eh, immersive in a very competitive environment, and all of you are very, eh, hardworking academics, so Patrick, it's now your turn, how do you, come, find this, compatibility, how you combine, how is your routine daily? Well, eh, more recently, I will go from recently to, what we had in the pandemic, more recently, it has been because my baby, eh, for the mother to have something else to do, she enrolled in the school, so, eh, the routine has always been, early in the morning, both her, and me, eh, prepare for school, and then, we go to school, but then, you know, that morning, because, eh, I will always say something, in my house, and, eh, in our house, we, I always use one thing, because this is the way I was trained, I tell even my wife, that it is democracy, we practice democracy, so, everybody, can do anything, literally, so, in the morning, you'll find me, maybe doing the dishes, so that we can be fast, and get there on time, and, one, o'clock, because that is when they finish, I will go back to school, pick her up, and send her home, and then she's going to be with the mother, and then, I will eat, we have lunch together, just to have that, um, us, coming together, and then, I will raise back again, to continue the work, and, later in the day, around five, six, sometimes seven, I will go back again, to the house, but, the, the beauty in this, is that I have to go back to the house, and, and have some quality time, but then, uh, this is what I say, not to be selfish, but I have to say this, I have my private room, where, sometimes, when it is very difficult, with a lot of deadlines, I will have to, dialogue with my wife, in very democratic way, because, we practice democracy, so, I dialogue with her, to please take care of, Chisomaga, because, she is very, uh, active, maybe because, she was moving from one country, to the other, so, she will take care of her, and then, I do the job, I love the room, actually, I really love it, no matter how you, knock on that door, it's not going to open, until I'm done with, what I'm doing, but this happens, on a rare occasion, and to me, I find it, that's in a room, I find it comforting, especially when I have, so much intensive work to do, so that is the way, I balance it, as a person, and during the weekends, we always have our time, the, the daddy, kid time, we always have that time, it is, it is not taking away, we go to the park, we have something to do, we build the bricks, together, but then, when it is work, it is work, I try to have it as well, so that is the way I do it, thank you very much. Thank you. Seguimos con Osvaldo, Patricio, levanto la mano, adelante, estás animado. A ver, bueno, para nosotros, la rutina diaria, siempre, siempre estuvo cambiando, sobre todo, los primeros cinco años, cambian mucho, las necesidades físicas, afectivas, ahorita, que los niños tienen seis, y ocho, es un poquito, más estable, para ellos, porque como dice Jesús, el equilibrio, este equilibrio asintótico, yo le llamaría como una especie de equilibrio dinámico, porque para nosotros, los adultos, es improvisación constante, digamos que los niños no se enteran de la magia que hay tras bambalinas, la rutina para nosotros cambia, pero digamos que ellos simplemente ven que todo está funcionando, y digamos ahorita, pues normalmente, y digo normalmente, porque con cierta frecuencia, estamos cambiándonos, así como que, bueno yo hago esto, pero tú haces lo otro, estamos así como que catafixiándonos las actividades, pero normalmente yo hago los desayunos y las cenas, mi esposa hace las comidas, normalmente yo la hago platos, y la cocina, los niños recogen la mesa y la sala, los niños también participan, digamos con lo que pueden, mi esposa normalmente, es la que pone la ropa en la lavadora, el patio nos lo turnamos, y por ejemplo ellos se cambian solos, tienden su cama, preparan su lonche, dejan todo listo desde la noche anterior, pero igual no tiene que estar ahí como recordándoles, es muy dinámico, pero digamos que creo que las dos cosas que nos han permitido que funcione, bueno, por mi parte, es que cuando puedo, combino tareas, o sea, por ejemplo, si puedo tomar una reunión en Meets, mientras llevo a mis hijos con el psicólogo, ellos están en la sesión con el psicólogo, yo estoy afuera esperándolos, pero al mismo tiempo estoy tomando la videollamada, cuando puedo combinar cosas, lo hago, no lo dudo, no lo pienso dos veces, pero creo que nuestro mayor logro es hacerlos a ellos, miembros activos de todo, o sea, darles a entender que ellos son miembros del equipo, y por eso tienen que contribuir con lo que pueden, y ahí creo que lo que ha funcionado es poner el ejemplo, eso es algo que creo que, o sea, que ellos vean en mí y en Mónica, que siempre que podemos, contribuimos, punto, no hay ningún otro criterio, hay una frase de Albert Einstein que dice, el ejemplo, bueno, es algo así como, el ejemplo no es una forma de influir en los demás, es la única forma, y esto es algo que, que cobró un sentido, yo digo, la escuché antes de ser papá, pero cuando me volví papá, para mí fue como un así, un momento, un antes y un después, ¿no? Porque ahí es cuando te cae el 20, que si quieres que los niños hagan las cosas sin preguntarse por qué voy a hacer eso yo, si a mí no me corresponde, pues lo primero es que lo tienen que ver, ¿no? Lo tienen que ver en casa, lo tienen que ver de ti, o sea, como si tienes un papá que se pone en el, en la, no sé, en la postura de, ¿por qué voy a lavar yo los platos, no? Si ya voy llegando de trabajar, el niño entonces va a ponerse en la postura de, ¿por qué yo voy a hacer esto? Si tal, ¿no? Y entonces, creo que en ese sentido, para que las cosas funcionen, ha sido, ha sido esta, este cuestionamiento primero de, a ver, quiero que el niño haga esto, tengo que poner el ejemplo, ¿no? La herramienta tal vez más valiosa de la paternidad es la autocrítica, creo. Y esforzarse por ser un buen papá, tal vez es como vivir en un estado constante de autocrítica, ¿no? Que obviamente es cansadísimo, de vez en cuando necesitamos un break, pero, pero creo que por ahí va, por ahí va la cosa, ¿no? El estar trabajando sobre uno mismo pone el ejemplo y hace que los niños entren en esa dinámica y si ya se deja de ver como que tienes a los papás que arreglan y hacen y los niños que simplemente van así como en piloto automático, creo que es mucho más rico cuando ellos se enteran, ¿no? De que papá hace esto y hace el otro porque puede y porque es parte de un equipo y mamá también y ellos también, ¿no? Y el perro también, ¿no? O sea, tenemos un perrito y también, ¿no? O sea, lo metemos ahí en la dinámica, ¿no? Cuando estamos limpiando, pues vemos cómo cada uno puede sumar, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho que las cosas, pues funcionen, ¿no? Es difícil, pero funcionan si todo el mundo pone de su parte. Gracias. Gracias, luego te voy a pedir que me enseñes cómo hacer que el perro aprenda a limpiarte mientras le toca el turno a hospital. Pero que no es sucio. Yo creo que es una búsqueda constante que se equilibre, pero jamás se equilibra. O sea, es un sistema totalmente caótico, ¿no? Yo pondría como cuatro aspectos muy grandes. O sea, bueno, claro, desde que la conozco, ella siempre ha trabajado, ¿no? Entonces, eso, ella tiene sus ondas profesionales y su propia dinámica, laboral profesional, ¿no? Evidentemente yo, la mía, este, hay una que es la común, que es la de la casa, y yo pondría la de las niñas. Entonces, esas tres grandes, esos tres grandes trabajos tienen que salir, ¿no? Tal vez tengamos circunstancias distintas. O sea, Caro tiene algunas circunstancias muy particulares en el trabajo, yo tengo las propias, este, y yo creo que el tiempo, por ejemplo, en donde, bueno, siempre hemos hecho el esfuerzo porque se vayan a la guardería las niñas, ¿no? O sea, porque eso es tiempo para nosotros y para ponernos a, podernos desarrollar profesionalmente, y eso a ellas las ha hecho muy independientes y las cosas también fluyen en casa, ¿no? Y esa dinámica prepandemia, por ejemplo, en donde se arma una especie de rutina, insisto, no es tan rutina, porque es toda una dinámica muy compleja para que lleguen a tiempo, para que tú hagas cosas, para que cuando estés en el trabajo, te trates no distraerte, ¿no? Y estés trabajando el mayor tiempo posible porque después viene el regreso a casa, ¿no? Y eso, prepandemia, digamos, había alguna especie de estabilidad, en pandemia todo se rompió, en pandemia, este, los horarios se cruzaban, tú tenías que hacer, este, dos, tres cosas al mismo tiempo, y discúlpame, es que aquí, entonces los niños corriendo acá atrás, y entonces, este, todo se, pero por otro lado, yo podría decir que es el momento, en donde más conviví con mis hijas, y en donde las vi crecer, y en donde las disfrute más tiempo, ¿no? Eso, esto también creo que tengo que decirlo, ¿no? Sin embargo, por el otro lado está el tema laboral, ¿no? Porque tampoco puedes, este, hacerte totalmente pato, porque pese a la pandemia, lo que sea, de todas maneras, hay una demanda del SNI, o hay una demanda del trabajo, hay demanda de proyectos, hay demanda de los estudiantes, etcétera, etcétera, entonces hay que seguir pedaleándole. Y lo que intentamos hacer fue, este, pues, trabajar en las noches, o sea, hacer lo posible, porque las niñas se durmieran lo más temprano posible, o sea, que, este, a las seis de la tarde, el horario de verano, no nos ayuda nada, ¿no? Son como pollos, así, ellas ven luz, no se duermen. entonces, este, en el momento que ya oscurece, entonces, sí, ya poder trabajar, y trabajar un rato más, ¿no? Y eso, eso ocurre todavía, ¿no? O sea, pese a que estamos todavía en una, retomando esta, esta realidad, no es tan estable, por ejemplo, el tema de las escuelas, todavía no lo es, ¿no? Eso, eso es, este, entonces, eso, pues, agrega un poquito más a esta, a esta complejidad, pero la estrategia que hemos intentado, pues, es que las niñas tengan sus desarrollos propios, ¿no? Que vayan a la escuela, que se desarrollen lo más que se puedan, que tengan alguna otra actividad, que no nada más estemos acá en casa, bueno, ahora, con estas, con, con este tema del rebrote en pandemia, pues, evidentemente hay que ir un poco más con cuidado, ¿no? Más con calma, este, que le agrega también, ¿no? Su saborcito, el tema de la pandemia, y, y aparte, bueno, pues, los desarrollos profesionales, tanto de caro como el mío, y la solución es, a veces, trabajar en la noche, ¿no? O sea, dormirlo lo más temprano posible, y pones a trabajar un ratito más en la noche, ¿no? Este, y, y eso es lo que un poco ha generado, este, pues, estos espacios, y yo, sí coincido plenamente con mis colegas, es una búsqueda constante, o sea, es una búsqueda constante, y yo creo que el aspecto fundamental es poder platicar con la pareja, decirle, oye, ¿cómo estás tú? Puedes, este, este, méteme el hombro aquí para que tú duerme a las niñas, nada, ahora tú, a ti te toca bañarlas, porque yo ahorita no puedo, dame chance, dame la tarde libre, porque necesito hacer tal cosa, es totalmente, ¿no? O sea, es platicar, platicar para poder, este, despachar tareas, y tiene totalmente razón, Patricio, en el momento de que tú las puedes, este, involucrar, ¿no? Que tú dale comer a los, o sea, las niñas, ahora ya vayan ustedes a darle comer al perro, o sea, que, este, echa la ropa a la lavadora, ¿no? Este, hacen sus tareitas, y ellos también, este, le entran, ¿no? A este, a este, a la dinámica de la casa, ¿no? Porque, pues, todos vivimos acá. Entonces, es, es una, yo diría que es una búsqueda constante de poder tener estos equilibrios entre la casa y el tema profesional, ¿no? Gracias. Y bueno, saliéndonos un poquito de estas preguntas tan, tan complejas y serias. Me venía ahora con respecto a la, a la rutina, a la mente algo, y que me acordaba yo de cuando mis hijos eran pequeños, y para nosotros siempre una parte muy importante de la rutina era a la hora de ir a dormir, leerles, leerles algún cuento, y era algo que creo que todos disfrutábamos. Sí hay una época en que los niños son, se vuelven muy insistentes y quieren que les leas el mismo cuento miles de veces, y uno ya se anda abrumiendo porque ya has leído tanto el mismo cuento que se vuelve aburrido. Pero yo en lo personal toda la vida he disfrutado mucho de los libros y creo que para transmitirles amor por algo, la mejor manera es hacerlo con ellos. Les quisiera preguntar una breve respuesta de, ¿Hay algo que ustedes disfruten particularmente hacer con sus hijos y que sus niñas, niñas lo disfruten con ustedes? Platíquenos algo de eso. Empezamos con Patrick. ¿Qué, que los voy a hacer con sus hijos? lo que he dejado con Suso Maga, es que en la casa, es paintolos. Para que lo venga, la creación, y la creación, I am very, not so good, but I am very artistic. I am a very artistic person. So I draw and then she paints. And then before, she paints out of the borders of the lines. But very recently, from also the painting that she usually do in her school, I see that now she could trace the borders and paint very carefully. So, in fact, most of the times, when I am not reading, I like to draw. I like to draw something. So I do that all the time with her. And other activities is building bricks, the blocks with the bricks. So she loves that because she has on a princess in a castle. So we make the castle and put there and then we destroy it. And then start to build again. And then we start to build again. Actually, these activities, because the background that we came from, I personally came from, we don't have all these activities so much back in the days. And everybody was struggling. The parents were struggling. Everybody was struggling to make out a living. So these things are not normally there. And back in the days, in my place, when you draw, they see you as somebody who is not going to be well off in life. They find, they think that you are going to be very useless as a person, that this is not so, because all the artists in the world, they end in millions of dollars. The artists in both music and whatever it is. And for God's sake, let the kids enjoy, because from what he or she likes doing, that is how you discover the talent. So I know I used to draw very well in my primary school, but I received a lot of beating from my parents because I have used the book that was supposed to be used to do some ABCD and things to draw cartoons in it. And coming from a background where the parents are very let up, they don't see this, they don't take it very lightly. So I practically go to Waldof. This is how I begin to know where they sell the cartoons, the Minnie, the Minnie, the Mickey Mouse, and the dinosaurs and the rest. So I go to Waldof, buy these books, and then go to the artistas, buy all the colors, and then we have the apron. So we put the apron, and then we make the painting. Outside that, I also love baking. So I also bought her the baking things, but I don't know if I had actually done myself a favor for buying her those things, because I suffer a lot after she bakes with me, because all the places are full of plants and dust. And then all the places are littered here and there, and most times she wouldn't want me to do the things in the proper way she wants to do it the way it is. So we finally give her away with the small pants, we do it, we get it, whatever shape it is, let her take it in her own. But then it is really fun in these activities. Thank you very much. Thank you. ¿Quién quiere seguir? Jesús, tal vez. Sí, gracias, gracias. Bueno, creo que tenemos varias actividades y, bueno, han venido cambiando durante el tiempo. Con Mauro, con el pequeño, pues bueno, aún teniendo dos años, aún no llegamos a una actividad que tal, que bueno, que yo sepa que ya le gusta, bueno, parece que le gustan, pero cambia constantemente. Creo que cuando era muy pequeño, no sé, donde me gustaba salir con él al patio y comenzar en la tarde-noche, comenzar a contar estrellas, ¿no? Eso, el contar eso le encantaba, ¿no? Eso era algo que le gustaba hacer. Después ya no le fue gustando. Ahora, pues, prefiero otras cosas como salir a pasear con la perrita, ¿no? Eso, eso le encanta, igual le encanta a Constanza, la luna más grande. Creo que eso es algo que disfrutamos, ¿no? A pesar de que la perrita es muy latosa, creo que lo disfrutamos bastante, ya que lo hacemos ahora de manera un poco más rutinaria. Y, bueno, con Constanza, la luna más grande, pues, creo que efectivamente como Camilo, la lectura desde que era muy chiquita, siempre nos gustó mucho hacer. Efectivamente, el mismo cuento siempre es ese, Caperucita Roja, Blancanieves, siempre era el cuento de siempre. Pero, bueno, ahora ya lo he convencido para nuevas aventuras, para nuevos cuentos. Y eso, pues, ya nos ha enriquecido mucho. Pero creo que con ella también otra actividad que, bueno, yo disfruto mucho con ella, aunque a lo mejor ella no lo percibe, pero es el hacer tareas juntos. Porque a pesar de que a veces cuesta trabajo que se concentre, que esté dedicada a la escuela, es muy gratificante ver cuando, cuando, cuando entiende, cuando aprende, eso es algo realmente que le satisface mucho verlo. Y, pues, recientemente, otra de las actividades que disfruto mucho con ella es platicar, ¿no? Platicar de cosas, a veces cosas absurdas, cosas imaginarias o situaciones que nos hayan pasado a algunos de los dos. Creo que disfrutamos mucho comentándolas. Eso, eso creo que a lo largo de la, recientemente, a lo largo de la pandemia, me ha permitido acercarme mucho a ella. Previo a la, previo a la pandemia era, era un poco más difícil, ¿no? La, como lo comentamos en la pregunta de la rutina, pues la rutina estaba un poco más centrada hacia el trabajo, ¿no? Entonces, luego quedaba muy poco tiempo para, para poder dedicarlo más, ¿no? A la, a la, al, al estar con, 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 con los niños. Entonces, a raíz de la pandemia, al estarnos viendo más, estar más de cerca, eso, pues, me ha permitido un mayor acercamiento sobre todo con ella, ¿no? Que, que antes lo tenía un poquito más alejado. Antes, si le decía, oye, este, vamos a, vamos a hacer tal cosa, ¿no? O haz tal cosa, pues, alguna actividad o alguna de las tareas que le corresponde, pues, me respondía, ¿no? Pero, pues, ¿tú por qué me lo dices, no? Si es mi mamá quien, quien, este, quien tiene, quien me puede ordenar, ¿no? Entonces, ¿tú por qué me lo estás diciendo, no? Entonces, bueno, pues, si eran, eran así como shocks, como lo, ya lo mencionaron anteriormente los colegas, pues, este, te, te cuestionas, ¿no? Dices, pues, ¿qué estoy haciendo ahí, no? ¿Qué, qué pasa, no? ¿Por qué no está, qué estoy haciendo aquí que no está checando, no? Entonces, creo que esa actividad de, de, de plática, de comedia, como, como esa, pues, ahora se ha venido cambiando, ¿no? Ha venido cambiando radicalmente. Eh, esta, eh, todos estos últimos dos años, ha, a mí me ha servido muchísimo para, para acercarme a ella. Eh, y ahora, pues, eh, la, la, la cosa es muy distinta, ¿no? Ahora, eh, cuando platicamos, ya no, ya no me veo a lo mejor como el, como, como la, como la persona que, que le ordena cosas, ¿no? Y que a lo mejor no quiere hacerlo, ¿no? Ya lo veo un poco más como, como una, eh, como una, como una actividad, eh, como un, como algo que incluso podemos negociar, ¿no? Y que no tiene que ser, eh, a través de una orden, ¿no? Eh, entonces, creo que esa, esa actividad, la, la, la plática, eh, creo que es la que disfruto mucho con ella, ¿no? Y que, bueno, espero que también se vea, se vaya dando también con el, con el más chiquito, eh, en el corto plazo, ¿no? Gracias. Gracias, y seguramente ella también lo aprecia mucho. Eh, ¿quién me falta acá? Patricio, adelante. Bueno, muchas de las actividades que hago con ellos son, son parecidas a las que ya, ya han comentado también, a mí me gusta también mucho, me gusta mucho dibujar, eh, a ellos también, eh, a, a veces les pongo como, como retos, eh, bueno, ellos me los piden, ¿no? Bueno, digamos que yo puse el primer reto y luego, eh, me dijeron quítate que ahí te voy, ¿no? Porque después del, que les, o sea, los retos eran como cosas así, como, bueno, no sé si se alcanza, pero como dibuja una mano, ¿no? Y les pones una mano, como, no sé si se alcanza a ver, a lo mejor no muy bien, pero bueno, eh, luego de pronto, eh, es como, a ver, dibuja a Yoda, ¿no? Y entonces ellos se ponen a hacer así como su, sus, sus retos, ¿no? Y, y digamos que cuando es, cuando, cuando tengo tiempo, normalmente el reto consiste en que yo hago el dibujo y luego ellos tratan como de, como de hacerlo lo más parecido o de hacerlo de otro ángulo, ¿no? Como voy a dibujar un león, pero lo voy a dibujar de frente. Y tú trata de dibujarlo de lado. O sea, les pongo a hacer como este tipo de ejercicios y, eh, pero es como todo, ¿no? O sea, a veces les terminas poniendo mil retos, ¿no? Y estás así de que ya saquen, salvenme, ¿no? Porque, porque, pues, eh, les gusta, ¿no? También, por ejemplo, en, en, en pandemia, como no podíamos, este, salir, lo que hice fue comprar un, una especie de colchón inflable como para hacer maromas en el, en el, y lo moví como todo lo de la sala, ¿no? Entonces ahí les, me ponía a darles clase de gimnasia. Yo hice, yo hice gimnasia antes, pero digamos, eh, eso también les gustaba mucho, ¿no? Me pedían la clase de gimnasia. Papá, eran martes y jueves, ¿no? Y entonces es, creo que casi por eso se empezaron a aprender los días de la semana, ¿no? Porque ¿cuándo es jueves? Mañana. O sea, que mañana hay clase de gimnasia, ¿no? Y eso era algo que a ellos les gustaba mucho, ¿no? También los cuentos, los, los, y también pasé por eso que tú pasaste, Camilo, que, o sea, es la, la, la vez número dos, dos millones que les les el cuento y ellos quieren la dos millones uno. ¿No? Porque, digamos que, pues, así son los niños, ¿no? O sea, les, les gusta saber qué va a pasar después. Les gusta, eh, sentir, ¿no? Que conocen qué es lo que está pasando. Es una de las razones por las que las rutinas a los niños les, les encanta. O sea, cuando le, bueno, al menos a mis hijos cuando les rompo la rutina, por ejemplo, si un día no los acuesto a la hora que es, porque, por decir algo, no, es que es viernes, fin de semana, bueno, que se duerman más tarde. Me pasa a mí, por ejemplo, que cuando se duermen más tarde, normalmente al siguiente día se levantan y se ve así como, como si se hubieran ido de fiesta, ¿no? Se ve así como con las ojeras y así como que medio, medio de genio, ¿no? Porque no durmieron bien, ¿no? Porque les rompiste como su, su estructura, ¿no? Esa estructura que les da seguridad. Y pues, si eso pasa con los cuentos también, ¿no? Y a nosotros, pues, no nos queda más que aguantar ya, ¿no? Sí. Gracias. Sí, muy interesante, Osvaldo. Sí, a mí me gusta mucho jugar con ellas, lo que estén jugando, ¿no? A veces a la cafetería, a veces a lo que se estén jugando, me gusta mucho jugar con ellas. Y platicar con ellas. Hoy traen unas ondas de muchas ocurrencias y, este, sus muñecos cumplen años y traen una onda muy, muy divertida en estos días. Pero algo que, que yo creo que todos disfrutamos mucho es cuando vamos a nadar. Cuando nadamos, uf, no sé, estas dos mujeres son, este, en este tema de los retos, ¿no? O sea, son muy rudas, ¿no? O sea, como ya se sueltan a nadar y uno estaba así con el corazón en la mano de que ya sale a respirar, ¿no? O sea, son, son muy intensas en la nadada. Entonces, este, pues, está muy bien, ¿no? Este, se la pasan muy bien. Y otra cosa que hicimos mucho en pandemia, este, y ya se nos quedó como hábito, es, hay, hay un, hay un parque muy grande aquí en Tepoztlán en donde íbamos a caminar. Y lo que tiene muy, es, es, está, está cerca de acá, de, 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 de la casa, bueno, de Tepoztlán, pues, este Tepoztlán, pues, es un parque, ¿no? No, 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 no hay nadie, este, en época de pandemia, pues, era, era, pues, era entrar y, pues, andar por ahí, no te encontrabas un alma. Y lo que tiene, lo que está muy divertido es que, pues, hay lugares donde puedes hacer fogatas y puedes, hay, hay, hay plantas de moras, hay plantas de guayabas, este, hay varios árboles frutales, ¿no? Y lo que está muy interesante es que vas caminando, ¿no? Y ellos van ahí con sus palos, ¿no? Pegándole a todas las cosas y buscando bichos, ¿no? Porque una de ellas dice que es experta en bichos, este, y, y los va viendo, los va, te pide la, 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 el teléfono para tomarles foto, este, y demás. Lo que es, lo que está muy divertido es que cuando le dices, ah, mira, aquí hay una mora y esta se puede comer y que la sacas del árbol y dices, mira, esta se puede comer. Entonces, este, su cara, ¿no? Entonces, todas estas experiencias nuevas, ¿no? De, 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 de caminar, de, de, de moverte por entre los árboles, de que puedes identificar ahí algo que es comestible y que no te vas a morir si te lo comes, de dónde vienen las guayabas, todas estas cosas, les encanta, ¿no? Y, y, y el asar bombones. Evidentemente, siempre que vamos, prendemos y llevamos una bolsa gigante de bombones, aunque de regreso no, no aguantemos la intensidad de comer tanta azúcar, pero lo disfrutan, ¿no? O sea, lo disfrutan intensamente, este, creo, creo que, y es, y eso, eso fue un hábito que tomamos de pandemia, ¿no? En este ruido de poder salir, de poder acceder a este lugar, este, pues ya es un hábito, ¿no? Y entonces ahora son actividades que ellas mismas, oye, ¿y cuándo vamos a tirar una vuelta por allá? Y ya te postran, ah, pues, y nos vamos, ¿no? Entonces, este, esas yo creo que serían de las actividades que más disfruto con, con mis hijas, ¿no? Muchas gracias a los cuatro por compartir estos, estos, estos temas que son muy bonitos de escuchar. Eh, ya nos va quedando menos tiempo, entonces les voy a pedir que me contesten la siguiente pregunta con mucha brevedad, muy cortita, eh, para ver si hay oportunidad que alguien más haya preguntado sus comentarios. Eh, y la pregunta es la siguiente. Eh, obviamente ha habido cambios en la manera que se concibe la paternidad, eh, de, 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 de cómo nos educaron a nosotros, a, a los tiempos actuales que nos toca educar a nuestros hijos. Y también hay una percepción social, ¿no? ¿Qué tipo de críticas o qué tipo de comentarios han, ya sea positivos o negativos, y, y han recibido ustedes por la forma de, de ser papás, por la forma de la crianza de, de sus niñas y niños? Empezamos. Empezamos con Patrick. Ok, I, I think, uh, very fast I have to comment on very few issues that I feel that has been before. Uh, always it has been very difficult for fathers, mainly, to, to stay with the kid, to have that interaction with the kid, and, uh, be a true example, because of several, uh, issues, especially with work, but, um, I feel that this is what, uh, this is something that can be changed, especially with the present, that, most importantly, to organize well for these things, but even now it is more terrible because there is very economic problems that has to cause a man, sometimes he does one or two jobs. Because in my scenario, I, I try to manage well by trying to organize my time properly and, uh, see that I have these things, uh, sorted out. Um, at least not to be the, the, the dad who, who always bring money, but he's, he, nobody knows his face. Um, another aspect of, of this, um, what has been before and now is that I grew up also in a place where it is command and control. So, that is, instruction is handed down to the kids as what to do, how to do it, when to do it, and nobody has an opinion. You, you just have to do what you are asked to do. So, uh, sometimes it helps, I truly can say that sometimes it helps, but, uh, it takes away the, the, that opportunity or that right for a child to reason. This is what I feel. Not always to impose one's ideas on somebody. For instance, I used to say, where I grew up, maybe you wanted to do fine arts. Your dad would say, no, you have to do, uh, medicine and surgery. And this is not your passion, but you have no, no way whatsoever to, uh, argue or even do otherwise. We have notable people from Nigeria, for instance, whom they sent to do, uh, law, abogado, and eventually they studied music and they were doing very well. They did well. So, uh, this is what has been in the past. And I think that the, the new parents who are committed to parenting, especially the father should look at these things to, to try to, uh, change some of these aspects. Not all the things, but I mean, to try to change it, not like instruction from top to bottom and force people to swallow the thing. Also, uh, my kid is very small, so I cannot say so much, but when it comes to the LGBT scenario, it is another perception by the parents, which should also be looked into. A way to actually see that people have their own way of life, people can actually live the way they want to live their own life, take responsibility of their own life, and not to ostracize somebody because of his, uh, sexual orientation or something like that. So, I, I, I think that these things are changing with time. That, what is more, most difficult for most fathers, including me, is that time, that time, the time factor, it is very difficult. Uh, I, I, because always it is the man who goes there and there and there. And now it is also the women who moves out of the house and had to do a lot of things for themselves and for the society and for their children as well. So, there is lack of time between the both parents. So, these are the things that one has to carefully adjust to and try to organize most better to be able to see and sit with the child at all times, to be able to understand what they are doing at any particular point in life. Because, like I said, it is the only task that is given. The parenting or being a father is the only task that is given to a man. And if one fails in that, maybe one would have failed in the very essence of bringing life into earth. So, this is my, um, idea about what has been with the, the parenting or have been a father in the past and what is at the moment. So, I, I, I leave others to comment on this. Thank you very much. Thank you, Patrick. Seguimos con Patricio ahora. Okay. A ver, una de las diferencias, tratando de ser breve, pongo un ejemplo. Me acuerdo cuando le encargamos los, los nietos a mi papá, la primera vez. Los niños tenían entre dos y tres años, más o menos. Y cuando regresamos, me sorprendió mucho ver lo mal puesto que estaba el pañal, ¿no? Es algo, por ejemplo, eso me hizo darme cuenta, ¿no? Que mi papá no, no cambió un pañal, ¿no? Y así como él, muchos papás que solo se mantuvieron al margen en todo eso, antes, pues eso era como un signo de, era un signo de masculinidad, ¿no? El no meterse en ciertas tareas que, acorde a los cánones sociales, correspondían, ¿no? A las mujeres, ¿no? Otra, otra faceta más, ¿no? Y de la masculinidad frágil, ¿no? Entonces, esta, la cercanía emocional, por ejemplo, en muchos casos, pues era algo que tampoco le correspondía a los hombres, ¿no? Era, digamos, que esto es algo que está cambiando, pero, pues sí, en muchas situaciones sí he recibido comentarios, ¿no? De Mandilón, alguna vez un miembro de mi familia, inclusive, me llamó poco hombre. Y, bueno, mi respuesta a esto fue dar un espacio, ¿no? O sea, esta ha sido como, digamos, la manera en la que le contesto a todo mundo. Es simplemente que, bueno, mi manera, ¿no? De dejar en claro que lo que pasa en mi familia, pues lo decidimos, mi esposa y yo, es simplemente dar un espacio, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Poner distancia por medio para que entiendan que las decisiones las tomamos ahora nosotros. Y tal vez esa sería una de las diferencias principales, ¿no? Por ejemplo, nuestros papás antes a lo mejor existía una relación extremadamente jerárquica en que no se atrevían a veces a marcar límites con sus propios padres. Eso es algo que, al menos en mi generación, creo que es algo que está cambiando, digamos, marcar límites, sea quien sea, porque, pues, uno tiene su manera, ¿no? De ejercer la paternidad. Eso sería, a lo mejor, en pocas palabras. Gracias, Patricio. Jesús. Bueno, pues, en mi experiencia, bueno, pues, yo he tenido, en general, una experiencia muy positiva al respecto. En cuanto a la forma que nos educaron a mí y a mi esposa, pues, creo que estamos muy conformes, muy contentos con ello. Tenemos muy, muy buenas experiencias, muy buenas vivencias, que, pues, buscamos transmitirle a los pequeños, ¿no? Obviamente, pues, siempre hay situaciones, detalles, eso, pues, cualquier, cualquier hijo las, las, las tiene. Pero, este, en general estamos muy contentos con ello, muy conformes. Y, pues, lo que hacemos ahora es ir adaptando a lo mejor a las nuevas situaciones, ¿no? Que, que va presentando el, el contexto actual, ¿no? Y, 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 bueno, pues, con respecto a cómo lo, lo, lo ven los, otras personas, pues, creo que de la misma forma, ¿no? Sí, no falta por ahí también el comentario como, como el que llegan a decirte mandilón, cosas así. Pero, este, son, 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 son pocas. En general, eh, 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 tenemos mucho apoyo por parte de, 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 de los, de todos los abuelitos, tanto, tanto maternos como, como paternos. Y, eh, y de, y de, y de los familiares alrededor. Entonces, eh, eh, creo que por ese lado, eh, eh, nos ha, nos ha ido muy bien, eh, con la, con la creencia de los niños. Sí, gracias. Gracias. Eh, que, 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 que buena situación. Eh, Osvaldo. Sí, pues, ah, yo, yo vengo de una familia de cuatro hombres, somos cuatro hermanos. Y, tal vez mi papá en un rol muy tradicional, mucho más tradicional, ¿no? De que se iba todo el día y trabajaba y nos veía en la noche y demás. Eh, y, y una plática que tuve con mi mamá, hace no mucho, me decía que a ella la educaron para servir a sus hermanos. Y me dijo, yo a ustedes los eduqué, no con esa misión, yo los eduqué para que le entren. Y, y sí, pues, yo me acuerdo que desde pequeño, pues, yo, este, compartía tareas, ¿no? Ya de grande, que empecé a vivir solo, este, pues, evidentemente nadie me hacía nada, todo lo tenía que hacer yo. Bueno, eh, ya con una pareja, pues, son tareas compartidas, vamos, nunca me fue, este, ajeno el tener que mantenerse, ¿no? El que hacer sus cosas y de contribuir con tareas para la casa siempre fue muy común. Y podría ser que muy común para toda, para todos mis hermanos, ¿no? Este, y eso, lo que yo decía es que, pues, no necesariamente tiene como un comentario en donde lo vean a como que, pues, este, brother, ¿no? Tal vez sí como de amistades, ¿no? Amistades que digan, oye, ¿y tú por qué haces ese rollo, no? ¿Dónde está tu esposa? Este, es un poco raro, puede ser, ¿no? Que, que te vean como muy involucrado, ¿no? Este, incluso, por ejemplo, el, el, el tema de eso, ¿no? La cantidad de pañales, ¿no? O sea, nunca he tenido problemas con hacer esas cosas y que te vean, ¿no? Que te levantas y que cargas y que llevas pañalera y que vas al baño a hacer el rollo. Entonces, bueno, ¿y por qué no va tu esposa, no? Bueno, o sea, si hay, tal vez no que te digan como, en particular, este, ¿tú qué onda? Bueno, a mí no me han, no me han dicho nada, pero sí un poco el, el percibir, ¿no? El que te juzguen o que te pregunten, ¿no? Y tú, ¿por qué, por qué no va, este, caro, no? Este, ¿qué onda? Entonces, sí, es, es, es raro, pero, este, pues, la verdad es que no, 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 no ha generado mayor, más allá de eso, ¿no? No ha trascendido más allá de eso. Muchas gracias. Y bueno, ya queda poco tiempo del programado para el evento. Entonces, ahora quiero abrir, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o comentario, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Si, si, si alguien quiere poner alguna pregunta. Y lo que no veo es el chat. Sí, en el chat hay algunas, hay una pregunta. Yo no, no veo dónde está, tú lo puedes ver. Sí, lo, le doy una, le doy lectura a la pregunta de Rubén. ¿Qué es pregunta para los cuatro? Si alguno de ustedes quiere contestar para que nos alcance el tiempo. ¿Qué esperan como padres y yesco responsables del desarrollo humano y probablemente del académico espiritual de sus hijos, hijas, voy a decir ahora, en estos tiempos de una modernidad compleja y, por cierto, dialéctica y solidaria? Es una, es una, es una pregunta muy profunda, profunda. A ver, ¿qué, qué, qué, Patricia? Patricia, que sepan buscar su propia felicidad. Yo lo dejaría en ese nivel. O sea, a lo mejor ya estoy entrenado, ¿no? Para responderle. A veces los niños me hacen preguntas bien filosóficas y también se las contesto así con tres palabras. Muy bien. Pero yo creo que eso y todo lo que, y todo lo que deriva, ¿no? De eso. Que el niño sepa, bueno, buscar su propia felicidad. Gracias. Muy bien. Otro más para dar chance a otra pregunta. ¿Alguien más? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué? ¿Te la digo en español? ¿Qué esperan como padres y yesco responsables del desarrollo humano y académico y espiritual de tu hija en estos tiempos de modernidad compleja? Pero que además, pero una modernidad dialéctica y solidaria. Es compleja, pero es dialéctica y solidaria. Desde la perspectiva de Rubén. Sí. Yo esperaría que mis hijas fueran totalmente independientes. Eso. Ya. O sea, que puedan alcanzar un grado de independencia tal, yo creo que podrían alcanzar también esta felicidad, ¿no? Yo siempre he preocupado porque que estén lo mejor preparados posibles, ¿no? O sea, felices, contentas, íntegras. Es muy complicado. Y por eso yo creo que nos cansamos tanto. Yo también, bueno, yo también quiero agregar un poco, este, de hecho creo que esta pregunta la he tratado con mi hija, con Constanza. Y bueno, pues lo que, no sé, lo que le he comentado, lo que he intentado explicar, pues es que se interroga a sí misma siempre. Que siempre se esté cuestionando a sí misma sobre aquello que le hace sentirse bien, que le hace sentirse feliz. Aquello que le va a estar apasionando a lo largo de su vida, ¿no? Porque siempre se pregunta a mí, por ejemplo, oye, papá, ¿y tú qué querías hacer de niño, no? Siempre me dice, es una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Y yo le decía, yo le digo, yo quiero ser científico. Y me dice, pues es lo que eres, ¿no, papá? Y le digo, sí, ¿no? Es una cosa que a veces surge, ¿no? Surge de una cosquillita, de alguna curiosidad. Pero a veces no es tan obvia, ¿no? A veces hay que estar constantemente preguntándose, ¿no? ¿Qué es lo que te va a permitir ese desarrollo humano, como lo académico, como lo menciona aquí en su pregunta Rubén? Entonces, pues le digo que es un trabajo que no va a ser de inmediato que se le responda. Pero, pues, justo por eso, ¿no? Estamos con papás para apoyarla a que la encuentren, ¿no? Bueno, gracias. ¿Hay otra pregunta en el chat? Sí. ¿La hago? Sí, adelante. ¿Qué aconsejarían, nos dice Caro, les pregunta, a papás que aún no se involucran en la crianza? ¿Para que lo hagan? Sí. Voy a agregar eso. ¿Ya levantaste la mano, Patricio, o se quedó levantada? Se quedó levantada. Ni modo. No la levanté. Ah, ya. ¿Qué aconsejarías? Que no pierdan tiempo. O sea, que lo hagan ya. Porque el tiempo no vuelve. O sea, los niños te necesitan ahorita, pero después, este, ni por el cambio regresan. Van a hacer su propia vida. Y entonces, sí, digamos, involucrarse es ahorita o no es, ¿no? Sí, yo complementaría diciendo que uno parecería que uno vive cansado, ¿no? Este, con ojeras y con, sin tiempo, corriendo y demás. Pero, sin duda, sin duda, yo creo que tienes una gran recompensa, este, porque tienes una cercanía muy grande con las hijas, ¿no? O, bueno, con tus hijos, con las hijas. Disfrutas cada momento, conoces sus gustos, identificas qué les gusta, qué no les gusta, cuándo va a brincar. O sea, creo que sí puede ser un cierto trabajo, una cierta demanda, pero una convivencia tan cercana, creo que nutre de muchas experiencias que son súper significativas y que generan vínculos. Yo lo que creo es que si no estás como tan involucrado en el tema de la crianza, te estás perdiendo una gran historia. Porque, al fin, porque eso, ahorita es en donde tienen todos estos, estos tabiques en donde empiezan a construir su vida, ¿no? Todos estos elementos. Entonces, ella va a agarrar esos elementos de algún otro lugar y creo que qué mejor que se los puedas dar tú, ¿no? Creo que si tú puedes darle lo mejor para que construya y sobre eso tener un ser humano independiente, feliz, hay que involucrarse desde ya. Insisto, hay muchas cosas muy bellas, ¿no? En todo este entorno de estar muy cerca de las hijas. Gracias, Patrick. Gracias, Patrick. I will go straight to the point by telling whoever that is not yet involved in the parenting, a father that is not yet involved in parenting, to quickly and most rapidly get involved because the very essence of bringing life to it is to see that that life is nurtured, just like the plant that we cultivate or the flower that we plant. You see that you nurture it, you water it, you ensure that it's pruned very well until it grows and blows on. So, if you count yourself out of it, out of the parenting as a father, and then you have excuses of, a lot of excuses because we, I know men, we have ego, we have ego, we have ego, we have a way of avoiding things, we also have a way of sticking to our old ways of life. It is very demanding, you have to sacrifice a lot to be there. But if you make all these excuses, what happens is that you have counted yourself out of the real job of parenting. It will surely get back to you, as simple as that, because that, which has to go forward, must come back somewhere or the other. So, my advice is for the person to organize himself very well and immediately involve himself in the training, not just in the training of the kid, but also to see that his house is what it should be, an ideal family, although there is no ideal, people have all the issues here and there, but at least to work towards that. And that only can help the children, not just physical formation, but mental formation. They will give, because nobody can give what he doesn't have. If you give them love, eventually they will give out love. If you give them hatred or absence, they will be absent all the time. So, it is what you give, you take. And now is the time. When they are young, when they are quite little, you can actually do these things and then continue with it even while they are old. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. El tiempo se ha acabado. Yo quisiera cerrar con esta idea nada más enfatizando. Es muy importante involucrarse y si no lo han hecho, háganlo. En mi experiencia, mis hijos ya no viven en casa. Y si tú has estado presente con ellos, ellos van a seguir buscándote después. Y eso no tiene ningún, o sea, eso no se le puede poner precio. Es enormemente satisfactorio y valioso que los hijos quieran hablar contigo, quieran platicarte sus cosas, aunque ya sean grandes. Y eso lo logras estando ahí. Y sí, a mí me, lo único que lamentará uno en el futuro y que yo lamento a lo mejor es no haberme involucrado más. Pero probablemente no lo hice, no lo hice tan mal porque me siguen buscando y tienen esa confianza y ese deseo de hablar conmigo. Bueno, pues les agradezco mucho a todos su presencia y su participación, particularmente a los panelistas que nos compartieron estas cosas que a veces son íntimas, pero que son realmente hermosas y placenteras de hacer. Pues muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Tenga buena tarde. Gracias.